Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos, Mora! Bueno, ahí estamos. ¡Aquí por bien! ¡Aquí por bien! Eso no, por mí tierras... ¡Aquí por bien! ¡Vamos, Mora, mi vieja bien제! ¡Mora, mi vieja bien пр ph! ¡Gloria vieja la más! ¡Es su dinero! ¡Vamos, Gloria vieja la más! ¡Gloria vieja la más! ¡Gloria vieja la más! ¡Gloria vieja la más! Bueno, hoy nomás sacamos la foto ¡Gloria vieja la más! ¡Gloria vieja la más! ¡Gloria vieja la más! ¡ Zug Эntgesto,棒! ¡Biensele la música! ¡Biensele la música! ¡Un aplauso kale! ¡Biensele la música! Vámonos. ¡Vámonos la foto! Gracias por ver el video.